Seguimos en Fitur, esta vez para hablarles del Vinalopó al exilio. Se trata de un recorrido turístico histórico de los lugares y espacios de las localidades de Elda, Petrer y Monóvar que tuvieron cierta relevancia durante la época republicana. Esta ruta permitirá descubrir enclaves como la Casa de las Beltranas, la Plaza Mayor, el Colegio Padre Manjón o el Teatro Castelar, entre otros espacios. Un maravilloso viaje histórico en el que el visitante podrá revivir los últimos días de la Guerra Civil cuando el último gobierno de la República Española, presidido por Juan Negrín, decidió establecerse en estas tierras de la provincia de Alicante. El recorrido será los domingos. Comenzará a las 9 y media horas en la Oficina de Turismo de la Calle Nueva y tendrá como guía al cronista oficial de Elda, Gabriel Segura. El alcalde de la localidad le ha contado todos los detalles a nuestra compañera, Laura Núñez. La historia es otro de los reclamos turísticos que tiene nuestra Costa Blanca. De esto sabe bien el alcalde de Elda, Rubén Alfaro. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito de esta maravilla que acabáis de presentar junto al Ayuntamiento de Monóvar y de Petrer. La ruta republicana. Pues sí, hemos presentado un producto que se llama del Vinalopo al Exilio porque en nuestra tierra se celebraron los últimos días, o se conmemoraron los últimos días del gobierno de la Segunda República y desde allí pues el presidente Negrín y otras intelectuales importantes como Rafael Alberti o como Pasionaria pues se fueron al exilio, algunos de ellos para ya no volver a su país. En todos los últimos días de la República estuvieron en nuestra zona, estuvieron en Elda. Exacto. Desde el 25 de febrero del 39 hasta el 6 de marzo del 39, las últimas reuniones de los ministros y las últimas decisiones referentes a cómo tenía que ir la guerra, pues esas decisiones se tomaron en nuestra tierra.